Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Alrededor de 15 petroleros de Pemex fueron víctimas de un asalto mientras esperaban que se abrían las puertas del estacionamiento ubicado a unos metros de la puerta 4 de la refinería Antonio M. Amor, Triama, en la colonia Tamaulipas, en Salamanca. Los hechos ocurrieron poco antes de las 7 de la mañana de este jueves, cuando un grupo de sujetos a bordo de bicicletas interceptaron a sus víctimas sobre la avenida Faja de Oro. Después de someter a sus víctimas, los empistolados los despojaron de sus carteras y sus teléfonos móviles para después huir. Por no cumplir con las medidas mínimas de seguridad para operar y por la falta de atención a los internos, un anexo fue clausurado en la capital del estado. El anexo contra las adicciones llamado Un Milagro de Vida se ubica en el callejón de Puquero y, de acuerdo con las autoridades, no contaba con el permiso de uso de suelo y carecía de algunas medidas de seguridad para operar, por lo que se procedió a su cierre. De la revisión también se detectó que no existen las condiciones sanitarias y dignas para atender a los 15 hombres y tres mujeres que buscaban rehabilitarse. Se encontró con que las puertas de los cuartos donde se encontraban los internos estaban cerradas con cadenas para que no pudieran escapar. El pasado 23 de octubre, Juan Carlos Alberto López López desapareció después de haber sido agredido y golpeado por elementos de la policía montada de San Miguel de Allende y hasta el día de hoy lo siguen buscando sus familiares y amigos. Según testigos, el día que Juan Carlos desapareció se encontraba en los alrededores de un cerro denominado Agua Espinocilla cuando fue agredido y golpeado por los policías. Señalan también que al intervenir una persona para que lo dejaran de agredir, este se fue corriendo de la zona mientras que la persona que intervino fue remitido a separos y dejado en libertad al día siguiente. Sin embargo, desde ese día no se ha tenido conocimiento sobre el paradero de Carlos Alberto, por lo que ya existe una denuncia por su desaparición en la Agencia Especializada de Desaparición de Personas de la Fiscalía General del Estado.